...lo que van a ver... ...el partido que se va a jugar en el Mundial 2014 en el Maracaná, 16 horas, Grupo B, en el Rio de Janeiro, les dejo esta simulación, espero que les guste, denle like, comenten, no se olviden, fifaallstars.com, el canal de tus gameplays y series FIFA. Nos vemos, un abrazo, chau. Sí, realmente un Maracaná que el que ha jugado ahí te sorprende, pero más sorprendido se va a quedar la gente ahora cuando venga, porque está muy bonito. Está a punto de arrancar otro partido de la Selección Nacional de Chile y la Selección Nacional de España. ¡Gol! 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 Marcelo Díaz. ¡Gol! Eduardo Vargas. Mauricio Isla. Con la pelota, Xavi Alonso. Xavi. Xavi. Esto es llenar espacio. Cuando lo requieren lo encuentran aportando en defensa. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí tiene la pelota Andrés Iniesta. Ahora Jordi Alba. Ahí toca bien el balón. Ahí está la lucha por el balón. Xavi. A Spinnikweta. Ospinnikweta. 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 con gran calidad toca la pelota la manda a la esquina para el arquero era muy difícil y esa pelota que pega en el poste pasa Rosalto y el gol Arturito Vidal Vidal Sánchez ahí va esa pelota buscando el Arturito Vidal Xerbi ahí tiene la pelota Andrés y Viestra con la pelota Xavi Alonso Xavi Y Viestra se abre el paso y puede ser una oportunidad ahí está se ha ampliado la diferencia entre estos dos equipos ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron hasta acá llegó a ver si el director nos pone la red de esta última jugada un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo se abre el paso y puede ser una oportunidad bien le pega ¡Zapatoso! 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 Shabby. Pedro. Con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le ha pegado un sopa. Dos. Era gol. Lo tapó impresionante. Val disparo. Ha tapado el arquero. Sergio Ramos. Iniesta. Le va a pegar. Gol. Gol. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Equilibrado. Cada uno peleando por la pelota. Solo uno quiso jugar 4 a 0 en la primera parte. Entre tiempo. Termina la primera parte. Hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando. Hubo muchas dificultades para seguir el juego y parece que estuviera desaparecido de la cancha. Con ventaja cómoda arranca la segunda parte. Con la pelota. Con la pelota Xavi Alonso. Xavi. ¡Qué bien que toca! ¡Qué bien que toca! Ahora, Jordi Alba. El pelota Sergio Busquets. Con la pelota Xavi Alonso. Recibe y toca de nuevo. Xavi. ¡Aspilicueta! Con la pelota Xavi Alonso. Ahora Jordi Alba. ¡Qué bien que toca! Con la pelota Sergio Busquets. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Xavi. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué bien que toca! Terminan reventando la pelota pero con problemas. Marcelo Díaz. Con la pelota Xavi Alonso. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Aspilicueta! Xavi. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Ahora Jordi Alba. Ahí tiene la pelota Andrés Iniesta. Con la pelota Xavi Alonso. Xavi. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Dos goles y en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario sabía que era un equipo superior. No tiene su paseo en el parque. Dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaba. ¡Gol! 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 Pésimo servicio. ¡Gol! Con la presión encima pero logran solventarla. ¡Gol! 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 buena la intención, Auspilicuita, y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar, se abre el paso y puede ser una oportunidad, ahora Jordi Alba, Xavi, con la pelota Sergio Busquets, mete piernas para quedarse con la pelota, y ahora, ahora que va a hacer el árbitro, Marito deja la pierna estirada, hay contacto, a mi me parece claro, si no puede haber duda de esta jugada, el falte ya está, el técnico busca cambiar para mejorar la situación, con la pelota Xavi Alonso, Mauricio Isla, Vidal, ha terminado el encuentro, se llevará en una manita a casa, 5 a 0, bueno amigos, hasta acá llegamos, muchas gracias, será hasta dentro de muy poco tiempo.